Trap all day AG bomb With the fresh Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Por puta y por mala Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Ahora tengo cubana Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Ahora tengo calibre de bala Y un putero lleno en la Habana Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Porque cuando te viene lo mancha Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Ya no te subo al impala Ahora manejo marca alemana Ya no te subo al impala Clásico como un Lada Los perros yo sé que a un ladrón Yo sigo brillando mi Prada Tu hermana es mi rica, mi amada Luego está conmigo, se embaba En cama como una rana Salta, que salta, que salta Le gusta lo malvado, lo asesino Que se va por la calle y destino Donde sea, no mira Quien se cruce, quien la acuse Llega donde tú estás Es pellaca y la chamaca Le gusta la bomba Llegamos a la fiesta, mando ya la orquesta Ya sabe que se presta, háblale al fresa Escuchando a Big Mensa, no sé ni por qué reza La canción se acelera, todo se marea Es culpa de cerveza, me pesa la cereza Lo que habla es pereza, voy por mi riqueza Mi fama y la realeza, mi mujer francesa Los días en mi presa Ya no te subo a la Impala Ya no te subo a la Impala Ya no te subo a la Impala Porque cuando te viene lo mancha Ya no te subo a la Impala Ya no te subo a la Impala Ya no te subo a la Impala Ahora manejo marca alemana Ya no te subo a la Impala Ya no te subo a la Impala Ya no te subo a la Impala Por puta y por mala Ya no te subo a la Impala Ya no te subo a la Impala Ya no te subo a la Impala Por puta y por mala Ya no te subo a la Impala ¿Por qué te volviste tan mala? Ahora tengo todo lo que quería Y de code yo lleno mi jarra, fumo marihuana Enrolo dentro del impala La fama me llama y todas en las redes sociales Quieren ser la primera dama de este rapero Que viene saliendo con un flow sin pero Rapeando del culo como yo lo quiero O si tú quieres primero Si tienes tanga o un cachetero ¿Qué importa? Yo siempre la encuero La perco y la endo para el desespero Ah, y la cuenta se sigue llenando de ceros Mi amiga quiere con mi amiga Pero no se dicen por qué les da pena La subo a la impala y ellas se calientan Un trisome quieren que yo haga Tienen estilo como Lady Gaga Porque ellas se besan, se pasan la baba Cuando me lo mama la loca se graba El dinero sucio en cocina se lava El perico es pura lavada Los kilos siempre en un impala Impala 6-8, las balas son 8 Navego con 8 De negro me pongo las Jordan que son retro 8 Este campeón nació 9-8 Yo bicho orgulloso, yo nada reprocho Las armas los R, los kilos se mueven Cuidado si un gramo tú debes Se muere todo el que coopere En esto no hay quien me supere Tal vez me lleguen a level Mientras espero sentado en el bloque Brindando con una botella Black Label Con una botella Black Label ¡Ja, ja, ja, ja! Infinity trap Ya no te supone pala Ya no te supone pala Ya no te supone pala Infinity Ya no te supone pala ¡Tranos y su abra! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.